La belleza e inteligencia de las mujeres migueleñas se apreció en la presentación de las candidatas que se disputarán la corona de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Paz en San Miguel. Soy su licenciatura, tengo 21 años de edad, estudio licenciatura en el Fuerza Mérida y represento al Camorra de la Cámara. En total serán 27 señoritas de diversos barrios, colonias y del área rural las que competirán en el sexagésimo carnaval internacional de la Perla de Oriente. La presentación del carnaval es un símbolo también de la belleza salvadoreña porque una vez que la reina es electa es invitada posteriormente a muchos países a poder participar. Miguel Pereira aseguró que con la presentación de las candidatas se da el banderillazo de salida para que dé inicio la celebración de los 60 años del carnaval, apostándole a la seguridad, novedad y al orden. El carnaval lo hemos caracterizado en tres estrategias importantes. Un carnaval seguro, un carnaval novedoso, seguro, ordenado y novedoso. Y dentro de esos tres elementos sobrepasan los pilares del desarrollo de nuestro carnaval. Entonces dentro de las novedades está el parque de juegos mecánicos. En el ámbito de la seguridad quiero anunciar al pueblo salvadoreño y centroamericano que vamos a tener por primera vez un sistema de videovigilancia y luego un carnaval ordenado. Por supuesto que continuamos de la misma manera que el año pasado, que nos reservamos el derecho. Somos el único municipio que se reserva el derecho del ingreso de cualquier ciudadano al campo de juegos mecánicos. Las fiestas patronales de San Miguel contará con dos campos de feria, juegos mecánicos, actividades religiosas y la plaza de toros. En cuanto al propio día, se espera la participación de al menos 68 orquestas nacionales y la presentación del artista internacional, que en este caso será Los Ángeles Azules. Vamos a entrar nuevamente al Gran Carnaval Internacional de San Miguel que es este 24 de noviembre. A partir de las 6 de la tarde iniciamos con nuestro desfile de correos y posteriormente se desarrollará la fiesta. Ya tenemos todo el dispositivo de seguridad para atenderlo y que usted pueda llegar con su familia con total normalidad y tranquilidad. El Gran Carnaval Internacional de San Miguel inicia a partir de este 28 de octubre y finaliza con el desfile de carroza y la celebración del carnaval el 24 de noviembre. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.